Cuando yo era chico A mi hay que darme banda De ustedes me quita Digo prende, dale, prende, dale, prende, dale, prende, 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 dale, prende, dale, prende, dale Ahora todo el mundo quiere de la pampara Quiere, quiere de la pampara Ua lo, 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 ua lo Llega los monstruos, men Llega los monstruos, men Se siente calento cuando yo llego La máxima La máxima La máxima La máxima La máxima Justi Si Cuando Cuando Ni 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 Ni